Nos quieren poner una mordaza. Fiscal Barbosa le responde al senador Iván Cepeda. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en entrevista con la W Radio, le respondió al senador Iván Cepeda, por la polémica que ha generado la erradicación de un proyecto de ley con el que se buscaría restringir la libertad de expresión, y al que incluso en la red social de X lo mencionó como ley Barbosa. Según expuso el fiscal, dicha iniciativa es un engendro que busca abolir cualquier tipo de crítica o opinión, contraria al proceso de la paz total que promueve el gobierno de Gustavo Petro, al que comparó con una dictadura. El trino del senador Cepeda generó la reacción del jefe del ente investigador y acusador en Colombia. Señor fiscal general de la nación, no tengo la culpa de que al proyecto que erradique para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen ley Barbosa, expresó en su cuenta oficial de X. Barbosa en la W News señaló que pretender censurar las voces críticas y ponerles una mordaza a todos, incluso a él como jefe de la fiscalía en Colombia. Lo que están buscando específicamente él, Cepeda, es establecer unos parámetros de censura para que el tema de la paz, para que la vagabundería que está ocurriendo en muchos territorios, para que la forma salvaje como se maltrata a la fuerza pública y a la población, no sea criticable. Quieren poner una mordaza a los medios de comunicación, pero también al fiscal Barbosa, y dijo que buscan específicamente advertir que, el que se comporte como el fiscal Barbosa y critique, diga u opere, tendrá una sanción de 15 años de cárcel, al mejor estilo de las dictadoras que hemos conocido en diferentes lugares del continente, afirmó. Dijo que es inconcebible que se persiga a cualquier persona que tenga cualquier tipo de opinión, postura, elemento que genere alteración al proceso de paz que se encuentra en curso. No se puede ni siquiera criticar. También dijo que el Gobierno Nacional sorprende a la opinión pública al expresar que las cárceles no deben ser el mecanismo para resolver los problemas. Pero entonces, la privación de la libertad en centros de reclusión, sí funciona para perseguir a las personas que opinan diferente sobre varios temas, entre ellos la paz total. Cepeda anunció también en la W que retirará la iniciativa y que le hará unas modificaciones. Sobre esto, Barbosa dijo, ¿qué corrección se le puede hacer a ese engendro que busca que el que obstruya, impida, restrinja de manera temporal o permanente, tendrá una pena de 15 años de cárcel en Colombia frente a unos temas del Acuerdo de Paz, y además con circunstancia de agravación punitiva? Y señaló que esto es muy preocupante. También consideró que este proyecto de ley es una amenaza que me ponen justamente faltando tres meses para salir de la Fiscalía General de la Nación. Cabe recordar que el período del actual Fiscal General va hasta el 13 de febrero de 2024. Barbosa dijo que este proyecto es anticonstitucional y que violenta los derechos de los colombianos y específicamente a él, a quien le anuncia que será perseguido por sus opiniones contrarias al gobierno de Gustavo Pérez.